Yo soy Tomasita Kiala, mariposa con un ala de luz en el corazón, bacalao retozón, Rain Fernández una fiera, el que tenga más manguera le doy mi motor de arranque, a ver quién me lleva en el tanque para la semana entera. Ha sido este 2020 de COVID un año malo, ha sido este 2020 de COVID un año malo, pero hay que darle un regalo de luz al televidente. Quiero un pueblo sonriente si el momento es oportuno. Sé que el 2021 será un año placentero y nuestro pueblo en febrero podrá decir me vacuno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!